Nos encontramos hoy en este recinto del arte para dejar inaugurada la XXII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2019, la fiesta anual del libro y la cultura. En esta ocasión, tiene como escenario a la antigua ciudad virreinal de Santo Domingo, para lo cual hemos tomado sus palacios, sus casas históricas, su fortaleza y otros lugares. La feria en la zona colonial tiene más trascendencia por los museos y las otras áreas. Opino que el cambio aquí a la zona colonial se ve interesante, así vienen más personas y es más amplio, las personas pueden caminar, los turistas vienen y el conocimiento educativo también queda por lo alto. Podemos disfrutar los museos, las diferentes actividades, la peatonal muy bien, creo que tiene éxito aquí en la ciudad colonial. Yo pienso que es positiva la realización de la feria en la zona, porque no solamente se aprovecha la venta y compra de libros, sino también la visita a los monumentos coloniales, que es patrimonio de nosotros. Yo he estado anteriormente en la feria en la zona, cuando estaban allá en el parque. Y tengo que ofrecer que la gozo más aquí, porque puedo moverme con más facilidad, está todo más iluminado. Además el marco arquitectónico de este lugar es tan espléndido. Es muy importante que los jóvenes y las familias entren en contacto con los libros, con los autores y la feria es siempre una oportunidad de crear nuevos lectores y mejores ciudadanos. Es una de las ferias de las que yo he visto más organizadas. Inclusive me sorprendió, lo primero que me sorprendió es cuando entro a la fortaleza Osama, la parte que está cerrada. Le pusieron aire acondicionado, pabellón de las Fuerzas Armadas, de la Marina de Guerra, de la Policía Nacional, del Ejército. O sea, yo me quedé asombrado. Las casetas están muy bien colocadas. El departamento de comida lo tienen en un sitio muy específico, porque lo tienen a la parte atrás, donde no molesta a nadie, y tiene área para que se llene comiendo y no molesta a los que están comprando libros. Este es un lugar espectacular, la zona colonial, definitivamente. O sea que realmente yo diría que ha sido una buena selección, una buena forma de atraer al público a un área tan histórica. El hecho de que se haya generado esta coordinación con una logística tan compleja y se haya depurado de una manera que permite un flujo de personas tan consistentemente, que se puedan presentar paralelamente todos estos programas, realmente causa muchísima alegría, ¿verdad? Porque tú tienes la oportunidad de mostrar sobre tu país, de absorber de tus hermanos dominicanos y definitivamente de conocer también a todos los otros países que se están dando cita. Así que me parece maravilloso estar en un lugar histórico como este. Además de que los comercios también dinamizan la ciudad colonial, todos. Hay un efecto colateral buenísimo, tanto de los restaurantes, tanto de los bares, que han hecho actividades en el marco de la Feria del Libro, actividades temáticas y musicales, entre los cuales yo me incluyo y doy gracias por que se haya tomado la ciudad colonial en cuenta para esta Feria del Libro. Algo afortunado que se haya movido aquí a la zona colonial de la ciudad. Sinceramente espero que este sea el escenario permanente de la Feria en el futuro. ¡Gracias! 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 Estamos encantados, celebrando que sea celebrado aquí, 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 en la ciudad colonial y listos a volver.